Viernes de la segunda semana del tiempo de Adviento. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío, ¿A quién compararé esta generación? Se asemeja a unos niños sentados en la plaza, que gritan diciendo, Hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Hemos entonado lamentaciones y no habéis llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, Tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, Ahí tenéis a un comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría se ha acreditado por sus obras. Palabra del Señor. Se nota, hay una mezcla de sazón y advertencia por parte del Señor en este Evangelio. Así como en el reclamo al pueblo que en la primera lectura, que es la del profeta Isaías, hace Dios, el santo de Israel, cuando les dice, Si tú, Israel, hubieras atendido mis mandatos, tendrías bienestar, gozarías de la justicia, grande sería tu descendencia. Pero no, ese pueblo no quería escuchar entonces, ni quiere escuchar en el tiempo en que fue visitado por Dios, en la persona divina de Jesús de Nazaret. Y, digamos, no tanto el pueblo sencillo, que sí supo reconocer al Mesías, bueno, aun cuando la idea que tenían de las cosas, después no concordaron con los acontecimientos, sino, digo, los que tenían autoridad sobre el pueblo y que al final consiguen arrastrar este pueblo en la condena a Jesucristo. Nada les conforma, no saben ver, no quieren ver, nada les viene bien. Todas son excusas. Excusas para no aceptar el mensaje que los salvaría. En rigor, excusas para no aceptar al Salvador. Juan vivía como penitente y decían que tenía un demonio. Y eso lo decían sobre todo los de la clase sacerdotal y algunos fariseos, aunque no todos, porque vimos que muchos fariseos se acercaban a hacerse bautizar por Juan. De Jesús se escandalizaban porque en lugar de verlo penitente y recogido, se reunía con pecadores, aceptaba sus invitaciones y mezclaba con la gente. Sobre todo el tema de los publicanos. Por supuesto, por supuesto, estos que así lo acusaban nunca lo habían visto en oración al Padre o cuando subía al monte para pasar toda la noche en oración y adoración. Y no podían verlo porque él no se mostraba. En cambio decían, mira con qué gentuza se junta, le gusta comer y beber. Solo la sabiduría permite ver en el fondo de las cosas y no detenernos en apariencias. Porque la sabiduría es orientada por la luz de la verdad de Dios. Pues bien, todo esto ocurrió hace casi 3.000 años, 2.700 por ahí, en la época de Isaías, y ocurría hace 2.000 años. ¿Y ahora? ¿Ahora? ¿Acaso no es igual ahora? ¿Acaso no está siempre a mano, bueno, o mejor dicho, en los labios, la excusa de, ah, Cristo me convence, pero no los cristianos. Eso decía el Mahatma Gandhi, por empezar. Y tanto que se habla del Mahatma Gandhi, como un gran personaje, que no lo fue. Pero bueno, la gente que va a la iglesia es peor que los que no van, dicen también. Sí, no te convencen. Y por eso seguís haciendo la vida que te viene en gana y que no es la que Dios te pide. Son excusas. Son excusas para no cambiar. Ahora, también ocurre esto porque de agradar a unos o a otros, en lugar de buscar agradar a Dios, y solo a Dios, en la iglesia, se dejó de tocar temas morales que pudieran molestar o que pudieran ser materia de controversia. Y muchos pasaron, por ejemplo, de no hablar de castigos, a negar que Dios castigue. Y en el plano moral también, al final, de no condenar ciertas cosas a aprobarlas. Y todo comenzó para no espantar a los fieles. Si hasta se buscó entretenerlos, divertirlos. ¡Qué horror! Sin siquiera notar que por ese camino cada vez tienen menos fieles en sus parroquias. O si no, tienen público, pero no fieles. Si les hablas de castigo, de justicia divina, de infierno, incluso de purgatorio, se espantan. Si les hablas de otros temas, se aburren. O no les interesa. Y se van. Pero es que no nos damos cuenta que solo hay que hablar de lo que el Señor nos manda a hablar y que la verdad no es sometida a encuestas a cuánto gusta o cuánto no gusta o qué grado de aceptación pueda tener. El Señor estuvo dispuesto a quedarse solo, solo. ¿También vosotros queréis marcharos? Digamos lo que tenemos que decir. Claro, eso sí, siempre con caridad, pero no dejemos de decirlo. No cambiemos las palabras del Señor. No edulcoremos el Evangelio. No pretendamos ser más misericordiosos que Dios. No demos una falsa idea de misericordia sin arrepentimiento ni conversión de vida. No dejemos de denunciar el pecado al mismo tiempo que anunciamos la salvación. No seremos juzgados por el éxito del mundo. Por cuánto hemos gustado sino por cuán fieles fuimos al Señor y al Evangelio. Y por supuesto cuánto amor hemos puesto en todo lo que hemos hecho. Ser fiel al Señor y al Evangelio es ser fiel a la verdad. Queridos hermanos, que nuestras obras sean justificadas por la sabiduría de Dios y no por la complacencia de los hombres. Alabado sea Jesucristo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. y la bendición. Y la bendición